sus hábitos y su manera de pensar acerca del dinero y la riqueza. Insisto en lo que se ha mencionado varias veces. Ser rico no depende de sus ingresos. Depende de lo que para usted significa el dinero y de la prioridad que tiene en su vida la estabilidad y la seguridad económica futura y a partir de ahí construir sus decisiones financieras. Ahora le daré consejos para el próximo lunes. Primero, para acumular dinero necesita estudiar. Segundo, el dinero debe tener un lugar preponderante en su mente si desea tener riqueza. Tercero, su dinero debe trabajar 24 horas al día para usted. Cuarto, mantenga controles estrictos de sus gastos en tarjetas de crédito. Quinto, calcule cuánto tiempo puede vivir sin el ingreso mensual que hoy tiene. Sexto, tome decisiones financieras racionalmente, asesorado y en calma. Séptimo, aprenda a diferenciar los tipos de deuda que contrae. Octavo, acumule deudas buenas, reduzca las deudas malas. Noveno, deje de comprar cosas sólo por ego, validado estatus. Décimo, que no lo engañen sus emociones con seis meses sin intereses. Piénselo bien. Los enemigos de la riqueza. Pensamientos que limitan su riqueza. Si usted desea bajar de peso, lo primero que debe hacer es decirle a su médico que le gusta comer en la cama, viendo la televisión, y tiene debilidad por los postres, o que los domingos no se pierde los partidos de fútbol por televisión, provisto de suficiente cerveza y pizza. Si usted quiere adelgazar, lo primero que debe hacer es cambiar sus hábitos alimenticios. Debe admitir que tiene un problema con los pasteles y la comida chatarra. En cuanto al fútbol, no lo cambie. Seguramente bajará de peso tras la euforia de ver ganar a su equipo favorito. Lo que debe hacer es identificar al enemigo y los obstáculos que habrá de vencer para adelgazar. Como en este caso, tener la intención de ahorrar sin que reconozcamos primero las barreras que nos han impedido hacerlo, sería una actitud inmadura y engañosa de nuestra parte. Cuando uno analiza los obstáculos de la falta de riqueza, siempre concluye que proceden de la forma de pensar y los hábitos de consumo. Las siguientes excusas son las más frecuentes de por qué no ahorramos. No me sobra el dinero para ahorrar porque estoy lleno de deudas. Las matemáticas nunca han sido mi fuerte. Ya tengo suficiente con mi trabajo como para sentarme a evaluar mis finanzas personales. El dinero es un tema que jamás he dominado. Siempre he tenido dinero y me gusta comprar. Todo lo que gasto es para mis hijos y en eso no voy a escatimarte. Las cosas cada día están más caras y la vida más difícil. Por eso no ahorro. Trabajo tanto que necesito descansar y darme mis gustos. Y la última, que sea lo que Dios quiera. Podríamos hacer una extensa lista de excusas de por qué las personas no ahorran, que por sí sola abarcaría un libro completo. De acuerdo con un estudio realizado en la temporada de fin de año, solo 30% de las personas ahorran en esa fecha, a pesar de que la mayoría declaró haber ganado dinero extra como parte de su aguinaldo o de una caja de ahorro. El resto de las personas no pudieron ahorrar porque tuvieron que destinar su dinero a los gastos propios de la época, como cenas, regalos, fiestas, viajes, ropa, etc. Pero no nos engañemos. Los seres humanos no ahorramos ni construimos una riqueza personal por razones externas. Durante años, he observado que los obstáculos más comunes y dañinos para nuestra salud financiera son Primero, el desconocimiento. Nadie nace sabiendo cómo manejar sus finanzas. Sin embargo, muy pocos buscan la forma de adquirir dicha información. La mayoría de las personas han sido educadas en carreras universitarias para producir dinero ejerciendo sus profesiones. Pero nunca nos instruyeron sobre cómo administrar nuestros gastos a lo largo de nuestra vida profesional. Millones de individuos salen muy temprano en la mañana a las calles de la ciudad apresurados por dejar a tiempo a sus hijos en la puerta de la escuela y llegar al trabajo para producir algo que no saben cómo se maneja. Lo único que sabemos cómo gastar nuestro sueldo incorrectamente al caer en las garras de las ofertas Existen muchos buenos ingenieros, contadores, abogados o médicos profesionistas inteligentes pero ignoran cómo construir su estabilidad financiera. Cada semana es lo mismo correr de un lado para otro y trabajar ansiosamente para terminar el viernes Exhaustos por algo que no saben administrar y que dado el cansancio acumulado no quieren ocuparse en aprender cómo hacerlo de manera correcta. La educación nos hizo profesionales en un área pero ignorantes de lo que vamos a producir con nuestro esfuerzo en el trabajo durante toda la vida. Por ello muchas personas admiten que si perdieran el trabajo no sabrían cómo cubrir sus deudas Estudiar acerca del dinero debería de ser una obligación Si usted quiere ser delgado debería estudiar acerca de los buenos hábitos alimenticios Si quiere viajar le convendrá leer sobre el lugar que va a visitar Asimismo si quiere hacer dinero debe estudiar acerca del dinero Después no se queje que no se lo advertí Segundo la falta de objetivos claros Tal como mencioné al inicio del libro la razón que me motivó a escribirlo es que los líderes que conozco no son pobres y manejan su dinero con los mismos principios con que administran su empresa Un líder aprende con los años que los objetivos claros dirigen las conductas de las personas hacia resultados Quienes no saben cómo acumular dinero no tienen metas claras acerca de su vida financiera Cuando se tienen objetivos bien definidos nuestra mente de manera instintiva crea un plan para alcanzarlos preguntándose ¿Cómo lo lograré? ¿Qué debo hacer? La mayoría de las personas ricas que he entrevistado indican que sus hábitos de ahorros iniciaron a temprana edad entre los 25 y sus 30 años Han ahorrado a lo largo de su vida activa Sin embargo casi todos los mortales han gastado toda su vida La ausencia de objetivos financieros claros sume a las personas sume a las personas en el consumo a corto plazo y las lleva a responder emocionalmente a las manipulaciones del marketing y de la publicidad No hay una visión que gobierne sus decisiones y entonces las determinaciones de corto plazo justifican sus conductas Tercero una falta de una buena administración Los líderes saben que una correcta administración de los recursos es la clave de su éxito El sano manejo del presupuesto es su responsabilidad La esencia del cumplimiento de sus metas financieros es la disciplina administrativa Las finanzas de quienes no tienen esta disciplina administrativa están dirigidas por los gustos antojos o necesidades del momento Rigen sus gastos por lo que creen necesitar en el momento en que pasan frente a un producto No tienen un presupuesto semanal o mensual que administre el gasto Muchas personas admiten que nunca hacen listas de compras para el supermercado Casi nadie lleva consigo una calculadora para ir sumando lo que compra Si usted tiene esta disciplina lo primero que le aconsejo es no ir al supermercado sin haber comido antes Ir al supermercado con hambre hace que usted compre todo lo que se le antoja Sin controles y con hambre no hay tarjeta que soporte ese gasto El rigor de la disciplina y el autocontrol es un principio en la vida y en las finanzas Pero el desorden y la falta de controles anulan su aspiración de riqueza Cuarto Desconocimiento del manejo de créditos En el mundo de hoy todos los banqueros están deseosos de que usted acepte una nueva tarjeta de crédito Lo más fácil en la vida es tener una tarjeta de estas Disponer de líneas de crédito Hacernos creer que tenemos respaldo con el crédito Ese es su objetivo Recuerdo que hace algunos años en México un banco lanzó una brillante publicidad para promover sus tarjetas de crédito que decía todo con el poder de su firma Una eficaz campaña publicitaria orientada al ego y la autoestima del ser humano El poder en sus manos Las tarjetas de crédito van directo al corazón a que usted se sienta importante La publicidad apela a factores emocionales Si no fuera así con dos tarjetas resolvería su necesidad de crédito para las compras de su hogar No hace falta más Un buen número de personas no lleva a un control del gasto de sus tarjetas Y si a esto le adicionamos los tres factores analizados anteriormente El desconocimiento La ausencia de objetivos claros y la falta de una buena administración El cóctel es suficiente para hundir financieramente el Titanic No olvide que en el capítulo anterior hablamos del daño de las deudas malas que se suman también al paquete de hábitos de consumo pernicioso En una encuesta que realizó la revista Forbes 75% de los 400 millonarios que selecciona cada año declararon que la forma natural para construir riqueza es mantenerse libre de deudas malas Ningún millonario declaró que se hizo rico gracias a los puntos que le regalan en la tarjeta de crédito Los millonarios como hemos dicho siempre han vivido gastando menos de lo que ganan pagando en efectivo y liquidando el saldo total de su tarjeta mes tras mes jamás pagarían el mínimo y no y no creo que esta sea una tarea imposible para nadie La imposibilidad está en cómo eliminar las deudas que hoy tenemos producto de nuestra indisciplina y de nuestro desconocimiento asunto al que me referiré en el próximo capítulo No crea en las mentiras de aquellos que quieren enriquecerse a costa de su trabajo o terminará en la pobreza lleno de deudas Usted debe manejar su flujo de efectivo tal como los líderes manejan sus empresas Todo líder sabe que el cash flow es la sangre que alimenta todo el aparato administrativo de su empresa Mantener un balance inteligente entre ingresos y egresos es el secreto Dirija usted también su vida financiera teniendo un control estricto de sus egresos y no se endeude irracionalmente Quinto Urgencia por hacerse ricos Como antes mencionamos el error de gran parte de las personas radica en la ilusión de que ganar mucho permite comprar mucho lo que supone que acumulamos riquezas mediante la adquisición de cosas Esta concepción errónea del dinero hace que la gente compre todo lo que puede sin importar si las cosas se deprecian fácilmente o no Recuerde que en el primer capítulo le hablé de un amigo que compró un Rolex y su filosofía de comprar todo aquello que mantuviera su valor en el tiempo Es decir cosas que no se deprecien y que conserven su valor de reventa La mayoría de las personas en esta sociedad de consumo estilo microondas acumulan todo lo que le pongan enfrente Los consumistas tienen un sentido de gratificación inmediata Esto significa ganar lo más posible en el corto plazo y gastarlo de inmediato en todo aquello que les guste inclusive antes de que tenga el dinero para pagarlo Gracias a ello surgió el recurso de anticipar la gratificación a través de las tarjetas de crédito Esta cultura nos enseña a vivir para disfrutar el momento Yo quiero eso me gustó gritamos por dentro y rápidamente sacamos la tarjeta como vaqueros del viejo oeste para disparar tarjetazos a discreción sobre todo aquello que se nos atraviese Estos compradores compulsivos exprimen hasta la última gota de la pobre tarjeta de crédito Cuando éramos niños decíamos lo mismo a nuestros padres Yo quiero eso y entre gritos y llanto armábamos un teatro en la tienda La tendencia a comprar llevados por la emoción se multiplica debido a que estamos educados en el consumo estilo microondas El secreto en el futuro será que usted desarrolle la capacidad de sustituir el placer inmediato por un mejor control por un mejor control de sus impulsos y ello demostrará y ello demostrará su madurez No deje que las emociones lo gobiernen Recuerde que la casa el auto y los muebles que tienen no son suyos Usted solo los administra y los disfruta por un rato Lo único que puede administrar son propiedades Si la urgencia gobierna su mente es muy probable que viva por encima del nivel social que su sueldo le permite y contraerá más y más deudas El dinero se rige por la ley de Parkinson que sostiene que toda actividad se expande hasta llegar al límite máximo disponible Es decir si usted tiene una hora para terminar su trabajo hará lo posible por concluirlo en ese tiempo Pero si solo dispone de 30 minutos seguramente terminará el mismo trabajo en el lapso disponible ¿No le ha pasado tener que levantarse bañarse y vestirse la tercera parte del tiempo que regularmente utiliza? Es posible ¿verdad? Muchos seres humanos aplican esta ley de Parkinson con su dinero utilizan el límite máximo del dinero disponible para gastar El ser humano es un animal de costumbres por lo tanto siempre adapta sus necesidades a la disponibilidad de sus ingresos Por ello deberá usted aprender a autorregularse si quiere tener excedentes para una mayor estabilidad financiera no olvide el poder de dominarse a sí mismo es el principio de su prosperidad ¿Cómo se gana usted la vida? Además de los puntos anteriores que identificamos como los enemigos de nuestra riqueza hay otros factores que debemos considerar la forma la forma en que